El Banco Central de Nicaragua publicó el informe del sistema bancario y financieras correspondiente al mes de septiembre del 2022, en el cual se indica que el sistema bancario y financieras mantuvo su dinámica positiva en septiembre del 2022, destacando el buen desempeño de la cartera de crédito, que se ha generalizado a todas las actividades económicas. Asimismo, las mayores entregas de créditos, los gastos financieros que se han mantenido estables y los menores gastos por provisión de cartera de crédito están generando mejoras en la rentabilidad. El informe señala que el análisis de fuente y usos acumulado a septiembre del 2022 indica que las principales fuentes de recurso del sistema bancario financiera correspondieron principalmente al incremento de obligaciones con el público, que fueron 15.506.8 millones de córdobas, y la reducción del efectivo, 4.745.6 millones de córdobas. En menor proporción están el incremento de otros pasivos, 1.423 millones de córdobas y del patrimonio, 1.660.4 millones de córdobas. Dichos recursos se han destinado mayoritariamente a entregas de crédito, 12.320 millones de córdobas, el incremento de las inversiones, 7.257.9 millones de córdobas, y el pago de las obligaciones con instituciones financieras y por otros financiamientos, 4.254.4 millones de córdobas. Por su parte, los activos totales del sistema bancario financiero registra a septiembre un incremento del 9.2% en términos interanuales, para un saldo de 276.864 millones de córdobas. De igual forma, los pasivos mostraron un aumento del 10.1%, cerrando con un saldo de 228.894 millones de córdobas. Mientras que el patrimonio cerró con un saldo de 47.970 millones de córdobas, equivalente a un crecimiento del 5.4%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.